Hola baby, dice que lo tuyo hace dinero Y que por el sismo de tu cuerpo eso es lo que va primero Para divinar, tú eres la que yo quiero Y si tengo que pagar pa' estar contigo, solamente digo Donde estás ya le quedé tu piel sencillita y bonita Pero en el bajo mundo le gusta la cosita No le gusta el sexo de brochita Mami te gusta tu viejito que te llena de ropita Y manes grandes grandes que inviertan en tu vida Saliste en un video con un cachetero lila Yo te vi, tu cara no se olvida Quiero saber tu precio pa' llevarte a mi guarida Tú quieres una Prada y un automóvil tira Decís que no hay un macho que tu chucho intimida Dices que eso se lava y lo usas enseguida Asistes a tu médico y los meses tú te cuidas Le tires el condón porque le temes salcita De lo humilado de la zona eres la más preferida Pasa a la universidad y matas la intriga Y te molesta que la gente te diga Real por no estar, real por no estar Tú eres DJ, no te gusta Movistar Real por no estar, real por no estar Sales en película American Star Real por no estar, real por no estar Tú eres DJ, no te gusta Movistar Real por no estar, real por no estar Sales en película Hace mucho tiempo que aquí no te encontraba Me dijiste eso mientras money te lanzaba Y encima de mí, tú te balanceabas Tu hilo dental en mi cara lo pasabas Eres de esa chica que no te gusta incomodar Laboras para ti, te van un comino Los demás solo pasa por tu mente El que comerás Mientras que tu vecina está pendiente al chisme Se llamas Angela pero tu sex name es Abril Empresarios vienen por placer pagán mil Y si uno no paga entonces le das kill Porque en tu empleo nena eres muy sutil Ferrari son tu blink y Chanel es tu lipstick Quiero salir contigo y que te vistas pretty Con una Wallet Michael Kors Eres la preferida del dueño de Albrook Moll Real por no estar, real por no estar Tú eres DJ, no te gusta Movistar Real por no estar, real por no estar Sales en película American Star Real por no estar, real por no estar Tú eres DJ, no te gusta Movistar Real por no estar, real por no estar Sales en película This money's dedicated But I'll inform you later La secta M.O.B. Money of a bitch D.A. 1, 2 Yo, Frank Prada D.A. Chino, D.A. Winnie D.P.M.D. El Pirate, K4G We got money of a bitch Y esos dos cruz que están en mi corazón Que los quiero mucho Los pollos del mes Y que no envidien los grinchis T.A. 1, 2 Esto es otra cosa Yo, P.Y. Red Honduras Radio Family K.P.M.G. K4G K4G ¿Y sabes? Anthony Butler Yo DJ Kevin Hey for el popolo Un saludo a todos los curtidos Los que maquinan conmigo Los que plata no han tenido Yo mismo me mantengo Así que yo no puedo ser un mantenido